Muy buenas y bienvenidos a un... Espérate, espérate, espérate Ahí sí, a un nuevo desayuno que ve Perdón, perdón, sorry, me equivocé Y ya tomé desayuno, así que... Empezamos todo bien este capítulo Y sí, a ver, no estás viendo una imagen antigua Soy yo, de nuevo, afeitado ¿Viste? La eterna juventud, es verdad Es realidad, es canon Se volvió canon Por cierto, por fin puse bien la cámara, weón Y ahora ya por fin enfoca las latas Y la parte de arriba, y todo Y quiero enseñar una cosa que es de lo que trata el capítulo Miren esto Tengo la cagada ¿Vale? Pero voy a enseñar esto Este es el gorro que me hice ¿Qué opinan? Está guapo, ¿no? Mira, mira esto, mira esto Maravilloso, maravilloso Y me gusta, me encantó, weón, el gorro Bueno, eso, algo De lo que me queda, también me hice una espada La espada me quedó guapa, weón Esta la voy a guardar Esta se guarda y se coloca aquí en la pieza En alguna parte Me gusta, me gusta, me gusta No sé, no sé Soy un demente Bueno Eso Eran como cosas que quería mencionar Ahora Ahora Dejando de lado lo positivo Vamos a lo Negativo Entre muchas comillas No, en realidad no es negativo Pero igual ¿Qué pasó con las visitas, cabrón? Nos quedamos dormidos Está bien Está bien Sobre todo en el último video Y es de Battlecat Es lo que me preocupa al principio ¿Por qué digo en principio solamente? Porque al ser de Battlecat La weá en un mes más Cuando ya le perdamos de vista Va a subir igual de visitas Pero bueno Yo qué sé Fue como Es raro ver un video de Battlecat Con pocas visitas El mismo día O bueno O los dos primeros días Porque esto lo subí el sábado Pero bueno Son cosas que pasan Así que No pasa nada No pasa nada Ahora Lo otro que quería hablar Y esto sí es importante Porque lo puse en el Discord Pero sé que hay gente Que no está en el Discord No sé por qué Probablemente porque lo banié Y lo saqué a todo No, pero también Quiero hacer un concurso Interesante Para eso Necesito Explicarlo No sé cómo lo expliqué en Discord Creo que lo expliqué bien Pero creo que lo puedo explicar mejor Aquí Así que Atentos Papel y lápiz Por si quieren O simplemente lo recuerdan No sé Tienen que Hacer memes De plantillas famosas ¿No? De la que ustedes quieran Y Sobre alguna cosa del canal Cualquiera El El mejor meme Pues se gana un premio El cual todavía no decido Y Así que acepto sugerencia Por favor Seamos coherentes Y De puta Y consciente De que están en mi canal Y no en el de Mr. Bispo Weón Así que Supongo que van a Supongo que van a ser Weas Coherentes Y Eso Básicamente Y Me los mandan al Privado Por favor No los manden al canal de meme Porque si los copian Cagaron O sea Así de simple Así que Me lo mandan por privado A mi Discord Que está en la descripción ¿Vale? Así que si alguien No está en el server De Discord Me lo manda Al Discord Que está aquí En la descripción Descripción Ahí está Mi Discord Personal El mío ¿Vale? El mío No mi server Está el mío Ahí ustedes me lo mandan Y El mejor Pues Se gana el premio ¿Cuál es el premio? No sé Déjamelo en los comentarios A ver cuál te gustaría Que fuera Y Eso Puedes mandar más de uno Si quieres Y yo Esto se cierra el domingo ¿Vale? Próximo domingo Y yo el día lunes Voy a grabar un video Viendo los memes Reaccionándolos Y El mejor Pues Lo elijo en el mismo video Así que Esa es la idea Es la idea Repito Porque Conozco mis subredores Son medio vagos Medio no Son Vagos Así que Vamos a ver Puta con que participe Más de una persona Yo feliz Así que Eso sería Y nada Sería bonito Un desayuno Que ve Donde estuviera Desayunando Realmente Pero Puta Es que Desayuné recién O sea Desayuné A ver Me tomé un vaso de leche Y ya está Por Dios Que me veo joven Esto es increíble Volví a tener 15 años Maravilloso Pero bueno Las fotos de Pirata Van a tenerla en mi Instagram Así que Síganme en Instagram O Facebook Que es lo mismo Se suben a los dos lados Y ya está Están mis redes sociales En la descripción Lo digo siempre Pero por si Por si no lo saben Y nada Nos vemos en un Verúntimo video Que es hoy día en la noche Así que Hoy en la noche Van a tener Esto Lo último Hoy en la noche Tienen Video canal principal Video canal secundario Y podcast Van a tener Tres weas hoy día en la noche Interesante Hace rato que no me sentía Tan Así Ah y por cierto Tengo que ir Ahora A la biblioteca A devolver el libro El druida de César Bueno Es Bueno Muy bueno O sea Lo leí Es muy Muy ameno de leer De verdad Muy Me sé que es Largo Es medio larguito Tampoco es una maravilla ¿No? O sea Entiendan que lo leí en un mes Pero igual Es como Bueno Es fácil de leer Es rápido Y Fíjate que soy una persona que Me gusta leer Tampoco tanto Tampoco Ahí digamos que vamos a leer Una enciclopedia Pero bueno Es un libro que se me hizo Súper fácil de leer Y es divertido Así que lo recomiendo mucho Por si alguien no No sé No sabe que voy a leer Se acaba de ir el sol Me acaba de cagar el video En realidad me veo igual Pero bueno Menos ilumina o no Y nada Eso Cualquier cosa Sugerencia Comentario Duda Consulta Pregunta Tienen en la red social En la descripción Y en los comentarios Aquí en Youtube Usenlos Vale Son gratis Así que nada Nos vemos en un próximo video Adiós